¡Marín y Bon! ¡Sí! Hola y bienvenidos a Autopase, mejor jugador del descentralizado y campeón nacional 2009. Adicionalmente fue convocado al All Stars Team de la MLS. ¿Cuándo se arruinó Superman Fernández? El Tigre Gareca depositó toda su confianza en él y no lo defraudó. Juntos ganaron el torneo de apertura. Superman tapó casi todo el certamen, en lo que significó la despedida del gran Oscar Ibañez. Al año siguiente, con la llegada del Cabezón Reynoso, las cosas se pusieron aún mejor. Aquí creo que tuvo una excelente motivación, ya que Luis Chontop fue un tremendo competidor por el puesto. Incluso Reynoso llegó a decir que tenía 12 meses en el arco crema. Los merengues derrotaron en los playoff a su clásico rival. Se consagraron campeones nacionales. Raúl fue elegido mejor arquero y jugador del campeonato. Después de toda esta gran exposición, ya la prensa lo vendía por todos lados. Supuestas propuestas de Italia o del Toulouse francés nunca se concretaron. Se llegó a decir que tenía todo casi cerrado con el rayo vallecano. Al final, el tiempo pasó y la única oferta consistente parece haber sido la del Niza, de la primera división del fútbol francés. En teoría, David Ospini iba a ser vendido a mediados del 2011 al PSG. Darío Letizzi colgaría los guantes y el peruano chaparía el puesto. Desafortunadamente, el colombiano renovó por dos temporadas más. Fernández quiso meter retro y regresar a la U, pero ya no lo tenían en sus planes. La consigna era darle continuidad al proyecto Chontop. Finalmente, llegó a la ciudad de Niza para la temporada 2011-2012. Debutó rápidamente ante el San Etienne el 19 de noviembre del 2011. Ingresaba en el primer tiempo, pero no por convicción, sino más bien por la temprana expulsión de Ospina. En total fueron tan solo dos juegos por liga y dos derrotas. Llegó al Dallas de la prestigiosa Major League Soccer. En su momento, para variar la prensa, infló su fichaje. Llegaron a decir que esta liga formaba arqueros, utilizando como único ejemplo el caso del norteamericano Tim Howard, que alguna vez pasó por el Manchester United. De manera sorprendente, su rendimiento se elevó exponencialmente. Casi de inmediato, se hizo dueño del arco de los Cowboys. Absolutamente todo le salía bien. Fue nominado como mejor latino, mejor arquero y mejor atajada del año. Incluso fue convocado para el tradicional All-Star Team, el cual disputa un encuentro amistoso de pretemporada ante un grande de Europa. Lo curioso fue que tan solo duró dos temporadas. Regresó al cuadro merengue, en donde todo comenzó a desmoronarse. Actuaciones irregulares, las cuales se vieron marcadas por groseros errores. Como el memorable Petrolerazo en Copa Libertadores. Chemo lo pidió para Lavallejo y nada cambió. Su nivel seguía en constante descenso. Pasó al Binacional, el cual venía de conseguir el Campeonato Nacional 2019. Para ser justos, no ha tenido un mal rendimiento. No obstante, las tremendas goleadas en Copa no ayudaron en nada. Si bien ya había tenido la poca fortuna de debutar en el convulsionado ciclo de Chemo del Solar, para Brasil 2014, el Mago Marcarián se la jugó por él hasta el final. Fue el 1 en la Copa América 2011, en la que el equipo de todos ocupó un sorpresivo tercer lugar. En general, considero que en todo el proceso ni sumó ni restó. Diría que su mejor presentación fue durante un amistoso en Seúl ante Corea. Después de esto, Gareca ni lo miró. Tan solo dos partidos en el breve periodo de transición de Pablo Benguechea. Al menos, en sus últimas participaciones, sacó buenas fotitos frente a la Inglaterra de Steven Gerrard y Wayne Rooney. Su última vez con la blanquirroja fue para un amistoso en Valparaíso. Perú cayó 3 a 0 ante Chile el 10 de octubre del 2014. En resumen, considero que el punto de quiebre de su carrera fue cuando firmó por el Niza. Su crecimiento se detuvo abruptamente. Toda esa incertidumbre por la posible venta del arquero Ospina no le favoreció en nada. En esas dos temporadas, perdió toda la continuidad y confianza ganada. Tan solo pudo hacer turismo por Francia. La MLS fue la cereza del pastel, ya que le vendió una falsa realidad. Otro jugador más que arruinó esta liga. Si en verdad era el number one del Dallas, ¿por qué ningún otro equipo lo tentó? Lo dejaron regresar al Perú fácilmente. Si bien ya tenía 29 años, a pesar de todo, seguía siendo un guardameta de selección. Muchos argumentan que Fernández nunca fue tan bueno. Sino que sus espectaculares voladas, en muchas ocasiones innecesarias, lo marquetearon bien. En lo personal, creo que solo en sus inicios con la U tuvo buenos momentos. De lejos, su mejor atajada en toda su carrera la hizo en el Clásico ante Alianza Lima por la final del 2009 en el Estadio de Matute. Después de un tremendo disparo de Neca Vilches. Con la blanquirroja era uno más. Ni bien, ni mal. Por ahí te sacaba un disparo complicadito. Pero en la siguiente jugada, te regalaba un rebote larguísimo. Como ocurrió en la Copa América frente a Uruguay. Y para ti, ¿cuándo se arruinó Superman Fernández? Este video ya con 10 saludos. Tenemos a César Espinosa, Fútbol War, Álvaro Rojas, Uriel Figueroa, Yair Emández, Castor11, Frank Maggi7, René, Raúl Zamudio y Mike Troll. Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes al contenido del canal. Si deseas un saludo en el próximo video, solo empieza escribiendo hashtag saludosautopase. Y lo más probable es que aparezcas en el próximo episodio. Si te gustó el video, regálame un like. No olvides suscribirte, seguirme en mi Instagram, autopase20, unirte al grupo de Discord y animarte a ver más contenido. Bueno, eso sería todo. Nos vemos pronto. Gracias.